hola bebés vamos a explicar cómo se configura algunas opciones del router tp link wr841 n para meternos la configuración tenemos que está conectado a él tenemos aquí la wifi tenemos anda red y la conexión si os fijé detrás que yo lo explicamos en un vídeo anterior aquí sale la ssid de la conexión que es el nombre vale porque tiene aquí la señal de exclamación porque está abierta aquí hay otro router que están usando en esa clase que también está abierto tipo de seguridad no seguro tipo de seguridad no seguro dice no hay que robar wifi no hay que robar wifi tío tú mira si algún vecino no tiene puesta la contraseña no es común pero a veces existe hay gente que no tiene puesta la contraseña de tal manera no es legal porque te pueden decir que ha estado viendo su conexión y sus cosas aunque no la haya estado viendo entonces una vez que me metió en esa conexión que ya estoy puedo meterme en la configuración del router escribiendo la ip la ip del mismo que viene ahí en las instrucciones tiene un papel lo perdía cuál es la ip del router pues es tenemos internet sin problema pero la ip del router es por defecto 192.168.0.1 y otra de las cosas que hace primero es cambiar ahora lo vamos a cambiar el nombre de usuario y la contraseña de eso es lo primero que vamos a hacer el primer vídeo es cambiar el nombre de usuario y la contraseña en qué idioma está esto en inglés desgraciadamente nos vamos a encontrar todas las configuraciones de todos los aparatitos a salvo alguna honrosa excepción en inglés así que hay que hay que pringar bueno vamos a suponer que yo solo quiero cambiar en este vídeo el nombre de usuario y la contraseña para entrar en el router vale que hago no sé dónde está aquí está password creo que está aquí tu existen tools herramienta del sistema password contraseña aquí está vale porque lo encontré tan rápido me están llamando hola y le da grabar bueno seguimos nuevo nombre de usuario esto la gente no lo hace lo de cambiar la contraseña sí pero lo cambia el nombre de usuario y contraseña de router no lo hace como aprendo yo si cada router es distinto pues vaya hay una tienda trabajada y cada router es distinto como se aprende pues primero te cuesta un poquito buscarlo tiene buscar en el manual el segundo menos y tercero está aquí pom 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 y al final cada uno instala más o menos los mismos tipos de ruta aprende las marcas donde están las cosas y luego es un trabajo rutinario venga nombre de usuario que le ponemos y excursal nueva contraseña vamos a ver buenas contraseñas no son buenas contraseñas por mucho que os digan eeeh eeeh c1 f2 g3 m4 no es una buena contraseña porque tiene esos caracteres nada más y esos caracteres se puede atacar por fuerza bruta y en un par de días si el tío tiene recurso te la rompe y cuál es una buena contraseña que sea larga que sea fácil de recordar por ejemplo el nombre de una canción que te guste por ejemplo vivir así es morir de amor es fácil de recordar te gusta y no se te va a olvidar vivir así de hecho yo le pondría el nombre del cantante root en nombre de usuario es camilo sexto pero bueno vamos a dejarlo un poquillo de cultura entonces otra cosa que no hay que hacer tampoco es apuntar las cosas vale no hay que hacerlo pero yo voy a cometer un error y lo voy a hacer vamos a seguir así bueno buscando folia y esta llena de folia estamos buscando folia y esta llena de folia Vamos a ver Tu tu tu, lo hemos puesto Que bonita Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Guardar Ah vale, que hay que poner viejo Admin Admin Que puedes hacer, es que Es muy fácil de hacerlo, porque la gente Vale, ah cambio la contraseña, que listo Ya nadie me puede entrar Que harías tu si tu eras un vecino y le quisieras Robar la wifi, antes que poner y Analizar la contraseña Que es lo primero Poner la IP, conectarse a la red Poner la IP, las IP básicas 122.138.1.1 Eso nadie lo cambia Pone Admin Admin Y luego que esta en el router ya le cambias tu la contraseña Le pones la que tu quieres y lo dejas sin wifi Pero claro, lo dejas sin wifi Y se entera y te puede anunciar No Le miras la contraseña y ya esta Y la copias Que esta incendiendo piratear No, esta incendiendo las cosas que no se pueden hacer Vamos a poner otro ejemplo Los malos de la película Tienen un router y tu quieres entrar para robar la información Se hace a los malos y se los puede robar Bueno A ver que me dice Dice Desde InputValue Contain y le haga el carácter Preach Input Another One Me quedo muerto Ah, que le he puesto un espacio Perdón Ya esta Vale Y me lo vuelvo a pedir Y ahora puedo entrar Ay, mi vida Alna, que tiene un límite Entonces no me lo ha pillado un Tera Espero que me haya pillado Vale, ya esta Ah, entonces la contraseña es Hasta aquí Vale Yo quería que no tenía límite Muy mal, eh Pero bueno Primer vídeo de la mañana Rápido